Uff, decisiones difíciles, dos polos y un camino. Hay muchas veces que tienes que elegir. Si no eligiéramos, nos mantendríamos como balanza de justicia, neutros, pero sin movimiento. Para mí, es solamente una excusa para hacer un video escogiendo entre dos opciones. Salado o dulce. Salado. Vivir en la película del títere o vivir en la película de Destino Final. Pues es que vivimos en Destino Final, de hecho. Ah, bueno, pero no me acuerdo de la del títere, güey. Sí, Destino Final. Tu carro o camioneta familiar. Camioneta familiar. Haber conocido a Shakira. Haber estado en el elenco de Jurassic Park. Ah, no, mami. No, haber estado en el elenco de Jurassic Park toda la vida, güey. Mal con la de en medio o Drake y Josh. Nah, mami. Mal con el de en medio años luz. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice lo contrario? 70, 80. 80. Beso con Sam Neill. O beso con Leonardo DiCaprio. Sam Neill es el actor principal de Jurassic Park. A la madre. Oh, ¿con quién? ¿O con Leonardo DiCaprio? No, con Leonardo DiCaprio. El actor gran lo respeto. ¿Estar solo con dinero o tener familia con poco dinero? Ah, pues está muy difícil. Nah, pues estar pobre y tener mucho dinero. ¿Cómo? Kenia Oz o Kimberly Loaiz. Ay, no mames. Eso es igual, güey. Pero yo creo que Kenia Oz. ¿Veras a los videos en vivo o ver a Yapo y en vivo? Oh, o mames. Yo creo que Yapo. ¿Estativa o Indica? Eh, mixeado. O sea, el porro c***o. ¿Estar muy flaco o estar muy gordo? Estar muy flaco. ¿Colaborar con Alex Stretchy o ser parte del nuevo Revientes Crew? Puta, me dan asco las dos decisiones. No, pues es que en las dos tendría que convivir con Alex Stretchy. O sea, ¿nabas colaboro una vez con Alex Stretchy o formo parte del asco Revientes Crew? Nah, pues sí, pues ni pedo, güey. Voy a tener que convivir con el Stretchy una sola vez en la vida mientras lo golpeo. Ey, ¿qué tal te verías con esta gorra? ¿O con esta? ¿Qué tal con esta? ¿O esta? La neta, cabral, yo quería la pulsera amarilla. Esa es la del sueño. Pero no sé dónde la venden. Sí, Jay, ¿de qué te sirve estar vivo si no sabes dónde comprar los productos oficiales de Luisito Rey? Visita la página ladiesandmadafakas.com. Ahí encontrarás gorras de todos tipos, cubrebocas y hasta cosas de esposa troll. ¡Guau! ¡Quiero ya entrar, carnal! Para todos los gustos, ladies and madafakas. ¿Lukini o Facundo? ¡No mames! Este, yo creo que... ¡Oh, esto está difícil, güey! Lukini, me defendería. ¿Comerte un mazapán o estar en una cueva con una mariposa negra? ¡Oh, la madre! No, pues comerme un mazapán 100%, güey. ¿Beso con Shakira o beso con Scarlett Johansson? ¿Con Shakira? No, mames, está difícil esa, güey. Que Scarlett tiene labios carnosos. No, pero Shakira es Shakira. No, con Shakira, con Shakira. ¿Repetir el nacimiento de Regina o repetir el día de tu boda? ¡Oh, hola! Es esta cabrona, güey. No, pues yo creo que la boda. Porque, sí, estuvo más bonito Regina, pero es así. ¡Ah, la bebé! Vamos a ponerla ahí. Y la boda es pa' changa, güey. ¡No! ¿Tocar con los asquis o tocar con los guerreros de la montaña? Ah, yo creo que con los guerreros de la montaña, porque con los asquis, así como toco la flauta, si me meterían unos pinches zapes, güey. Que Santiago sea el próximo novio de Regina o que el hijo de Bert sea el próximo novio de Regina. ¡No, mames! ¿Por qué ponen esas Santiago o el otro? Pues es que el hijo de Bert no lo conozco. Tiene ojos azules. Ah, no, entonces sí. ¡Chale! Es que no me preocupa tanto Santiago, güey. Me preocupa Cristian, güey. Voy a poner a... No, sí, a Santiago. Esposa o Regina. ¡No, mames! ¡Norma! Hijo, pero Regina no va a ver el video, güey. Pero como que era Norma, pues ya entiende qué pedo, ¿no? Yo digo. ¡Norma! Regina. ¡Nada! ¡Te quiero! Abuela o abuelo. Abuela o abuelo. No, mames, está muy cabrón, güey. Pero es que también de qué familia, güey. Paterno. ¡Ay, sí, cabrón! Abuelo. ¿Suegro o suegra? ¡Ah, no mames! ¡Ah, suegra! Porque la veo más. ¿Mamá o papá? ¡No, mames! Ahí está mi jefa, güey. ¡Mamá! ¿Puedo decir mi papá? Quisiera. O sea, pero te lo estoy diciendo porque pues no va a haber problema y mi papá no está. Papá. No, así estuvo a interpretar. Así se debería de jugar, ¿no? Eric u Oscar. Vértebra. Igual, mismo caso. Eric, ya está. A fuerzas. ¿Tacos de papa o pollo con mole? Tacos dorados. Michael B. Jordan o Rodman. ¿Michael B. Jordan? ¿Qué era su segundo nombre? Michael Jordan o... Ok, güey. Michael Jordan. YouTube o Casa Familia. Mira, soy workaholic. Así que yo creo que... Pues lamentablemente voy a decir... No mames, güey. Sí, ni pedo, ni pedo, güey. O sea, sí es la cosa. YouTube, ni pedo. Pero amo estar con mi familia. ¿Regresar a la isla o regresar a parodiando? No, pues a parodiando sin pedos, güey. ¿Yaz o Oscar? No, pues ahí sí tendría que escoger a Oscar porque es mi hermano. Pero entra... ¿Conocer a Moctezuma o conocer el futuro? A la madre. No, conocer a Moctezuma. Bueno, es que depende, güey. Porque así... O sea, si entra a la oficina, así lo vas a ver como... ¿Qué pedo dices, güey? Pero si viajas al pasado y estás así como en su pinche templo, ahí sí es diferente, güey. No, o sea, es que yo iría al futuro porque en el futuro siento que va a haber la tecnología para poder viajar al pasado. ¡Guía! ¡Qué gran respuesta, Luisito Papi Rey! Vacaciones en Acapulco o vacaciones en Cancún. Discúlpame, Coria. Cancún. Chale. Picadura de escorpión o contacto con una medusa. Eh, pues contacto con medusa, sin duda. ¿Familia paterna o materna? ¡Mamá! Con tu familia casi no he convivido. ¿A poco? Paterna. O sea, pero exceptuando mis tíos, los cercanos, tus hermanos. Ya, di la siguiente pregunta que si no tengo que justificarme más. ¿Taco campechano o taco al pastor? Hoy voy a decir que campechano. No puede ser, Luisito. ¿Qué? No puede ser. Hoy. O sea, sí el pastor, pero ya comí mucho al pastor y el campechano hoy en día lo traigo como así de... Chido. No puede ser. ¿Qué, güey? ¿El crew o esposo crew? Es que chale, pero yo soy muy amiguero, güey. No mames, pero sí. Ahí sí me voy a echar un pedo. No, pues esposa troll, no. Pues sí, la esposa, la mujer de tu vida, güey. Pero, pues los amigos también es la parrenda. Es otro tipo de desmadre, ¿no? Ya venga la pregunta. O sea, pero también es la mamá de mi hija, güey. Pero, pues el crew también es como acá, ¿no? Pues la chamba que, pues, gracias a Dios, pues ha llegado por eso, ¿no? Pero, pues también, pues la esposa troll, pues vivo con ella todo el día. Yo, pues la quiero obviamente porque llevo 10 años, casi 12 con ella. Este, pero, pero, pues realmente, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pero, pues también es esa onda. O sea, yo ahorita, o sea, en cuanto me digan la pregunta ya dejo de hablar. ¿Tomar caca o tomar orina? Ah, no, mami. Este, ¿tomar orina? ¿Yo o Arón? ¡Ja, ja, ja, la madre! Nah, pues tengo que aplicarla. ¿Qué ha aplicado? O sea, sinceramente, Arón, pues te amo, güey. Lo amo, patrón. Te preferí sobre tu hermano. Señoras y señores, este fue el ¿Qué prefieres? Pon en los comentarios otro ¿Qué prefieres? ¿Qué quieres que hagamos en un segundo video? Nos vemos en la próxima. Suscríbete a este canal. Comparte el video con tus contactos de WhatsApp y redes sociales. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Mamá, ¿estás enocada? ¡Suscríbete al canal!